¿Qué es la crisis en Apur? Es el régimen de Nicolás Maduro el cómplice del ELN, de las disidencias de las FARC y de otros irregulares que están en territorio venezolano. Para armarse, para poner de rodillas a nuestra población fronteriza, para preparar atentados contra la paz y la estabilidad de Colombia y para delinquir en territorio nacional. Lo hemos denunciado una y otra vez y los hechos de violencia que hemos vivido es una muestra clarísima de lo que ahí está pasando. No es un conflicto entre Colombia y Venezuela. Es simplemente la consecuencia de haber permitido que irregulares estén en territorio venezolano. Y lo peor es que el régimen de Maduro actúa para meterse en un conflicto interno de las disidencias de las FARC. Nosotros queremos hacer un compromiso con los venezolanos y con nuestro futuro para que cuando logremos la libertad y la democracia actuemos conjuntamente los países de la región que queremos libertad y paz y poder erradicar este fenómeno terrible que hemos tenido que vivir los venezolanos en los últimos años por culpa del régimen de Nicolás Maduro. Agradecemos al gobierno de Colombia la amplitud y la apertura que han tenido para recibir a miles de venezolanos que huyendo de esa realidad han encontrado un espacio para poder resguardarse. Y esperemos que esta situación pueda normalizarse en los próximos días pero entendemos perfectamente que no habrá solución definitiva hasta que no salgamos del régimen de Nicolás Maduro y juntos podamos combatir a la guerrilla, al narcotráfico, al terrorismo, sacarlos de nuestro territorio y que tengan que pagar ante la justicia los delitos y la sangre que ha corrido durante todos estos años. Gracias por ver el video.